Tomando en cuenta el fenómeno que ha pasado en estas últimas elecciones presidenciales, donde el 46% de la población dominicana se abstuvo de votar, paradójicamente se abstuvo de votar al presidente más popular de la región, Luis Abinader, según los rankings, ¿verdad? Después de Bukele. Porque Bukele viene siendo como Jimmy Hendry, ¿no? Que hay que retirar el número uno, entonces contar de ahí para abajo, aparentemente. Pero habría que revisar eso también, esos números de Bukele, porque ya nos dimos cuenta que el número dos, Luis Abinader, pues, siendo el más popular, y aquí en su propio país tiene un 46% de personas que no se animaron a votar por él. Yo analizaba de que nosotros los, la gente que no es partidaria, ¿no? Que aparentemente es la mayoría aquí en el país, no está inscrita en un partido, no milita en un partido. Será que no milita porque en Cristo estamos. Bueno, bueno, sí, en Cristo estamos todo el mundo. Estamos cayendo en la trampa esa de no meternos en política, no, estos tipos son todo lo mismo, no voy a parar a votar por estos tipos. Y es exactamente lo que ellos quieren. Es exactamente lo que ellos quieren. Y las personas parece que no están conscientes de el poder que tienen estos políticos en el diario vivir de cada uno de los dominicanos, del que va a votar y del que no va a votar. Nos afecta, diariamente nos afecta. Cada vez que uno tiene que hacer una inversión, cada vez que uno tiene que hacer un trámite, son decisiones que toman esos tipos ahí, que son elegidos por sus partidarios y muchas veces por gente que por un picapollo afecta el destino, la cotidianidad del dominicano, del dominicano trabajador, del que paga impuestos, del que no está pensando en una fundita del gobierno, en un empleo del gobierno. El dominicano que mueve al país, realmente. Entonces, parece que la ciudadanía no está consciente de eso y la abstención está creciendo cada vez más. Ahí están las estadísticas. Cada vez crece más la abstención. Entonces, Vinicio Castillo ha abierto un debate interesante. Yo no estoy de acuerdo con las cosas que son impuestas obligatorias, pero la verdad es que esto hay que analizarlo. Vinicio Castillo dice que en la República Dominicana debe imponerse el voto obligatorio. Es decir, las personas que no vayan a votar deberían ser sancionadas. Muchas personas se han escandalizado con esta medida, pero lo cierto es que la mayoría de los países en el continente americano, sin salirnos de aquí, tienen el voto obligatorio. Yo les voy a decir los únicos países donde el voto no es obligatorio, como aquí en la República Dominicana. Está Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Venezuela. En todos los demás países, el voto es obligatorio y se imponen sanciones a los ciudadanos. De hecho, en México, por ejemplo, el voto es obligatorio y la sanción que se pone es a pena de perder la ciudadanía mexicana. Imagínense eso. Y se ha demostrado entonces que estadísticamente estos países que se han sumado a esta lista donde los votos son, donde la votación del ciudadano es una obligación, entonces los niveles de abstención han decrecido estadísticamente. Uno de los últimos países en sumarse a eso fue Chile. En Argentina, el voto también es obligatorio. Entonces, vamos a ver, señores, ¿qué piensan ustedes si es una medida válida? Porque hay que tratar de frenar la abstención. Porque esto, ok, las personas que no se levantan a votar tienen el dilema de, pero es que no hay opción, no hay opción. Y yo digo, es que sí, sí, sí la hay. Hay partidos emergentes, hay discursos nuevos. Que hay que tener la responsabilidad civil de sacar tiempo y escucharlo. Sacar tiempo y escuchar esas propuestas de Virginia Antar, esas propuestas de Carlos Peña, esa propuesta del cobrador. Esas son las. Entonces, hay que pensar en algún momento. Opciones hay. No han gobernado, no han gobernado. Que los otros sean gobernados, que han hecho lo mismo, que son todos los mismos y que usted, si se siente impotente tener que levantarse un domingo a tener que votar por uno de esos tipos, es comprensible, pero vote por el otro. Lea las propuestas de los emergentes. Es una salida. Entonces. Una salida. ¿Con quién van a gobernar los emergentes? ¿Con quién van a gobernar? Por ejemplo. Bueno, Juan Bosch, ¿con quién? No, Juan Bosch tenía un equipazo detrás. ¿Desde cuándo? ¿Del primer día? Hay que comenzar. Sí. Hay que comenzar. No, pero que fue, mi hermano. Se va construyendo. Y Juan Bosch, por ejemplo, cuando el PRD, usted puede ir para atrás, se construyó el PRD por un grupo de intelectuales. No fue solamente Juan Bosch. Juan Bosch era el líder. Pero un grupo de hombres y mujeres con capacidad y con una propuesta de gobierno y con un equipo. Cuando se va para el PRD, también se va con un equipo. No es una sola persona. O sea, el cobrador es un solo. Bueno, pero yo, bueno, te estoy hablando de una sola persona porque hay que nombrarlo. A Virginia Antares hay que nombrarlo. Pero ellos son, ellos representan una estructura. Pequeña o como tú quieras, pero representan un proyecto. Tienen una propuesta. Que es otra cosa también a la cual hay que decirle a estos nuevos partidos emergentes, señores, no tienen que ganar mañana. No tienen que desesperarse. Lo único que tienen es que empezar a trabajar y los ciudadanos empezar a mirar esas propuestas. No es de hoy para mañana. Ahí está el ejemplo, por ejemplo, del proyecto de Chávez que revolucionó la región. Chávez venía conspirando desde cuándo? Desde los años 70 venía conspirando Chávez. Desde los años 70. De un golpe en el 92. Pero no venda eso como éxito. No. Zafa. Perdón, perdón. No venda eso como éxito. Como éxito porque fue un éxito. Para él destruyó ese país. Bueno, a los venezolanos les fue mal. Pero muy mal. Pero la influencia que tuvo Chávez para que algunos países cambiaran sus políticas y salieran adelante, ahí están las pruebas. A Venezuela les fue mal porque Chávez se corrompió, o porque el sistema, el Partido Socialista de Venezuela se corrompió. Sí, porque Chávez lo sostuvo en sus hombros. Y nada más insano para un país que eso. El sistema debe prevalecer y debe funcionar. Si el sistema no funciona y solo lo hace funcionar una persona, según su estado de ánimo, ¿qué va a pasar cuando esa persona se corrompa? Como pasó en Venezuela. ¿Qué va a pasar cuando esa persona no esté? ¿Cómo pasó en Venezuela? Sí, perfecto. A Venezuela le fue mal. Y a otros países también. Pero a muchos otros países le fue bien. Le fue bien. Por un hombre que empezó. Que empezó. Y que no... Y tenía claro que no era un proyecto de hoy para mañana. Y que no se... Por esa prontitud de hoy para mañana no cayó en las negociaciones. Esas negociaciones donde hay que aliar. Tengo que aliarme a un partido grande. Como lo que le pasó a Opción Democrática. Ah, no. Es que tengo que aliarme a Leonardo Fernández. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces... Yo pienso que... Hay que tratar, señores, de alguna medida contrarrestar este asunto de la abstención. No sé qué piensan ustedes. Si una medida como esta, donde el voto, bueno... El que no salga a votar, pues no puede... No puede renovar la licencia. Por ejemplo. O tantos sueldos mínimos. O no puede renovar... No puede sacar la nueva cédula. Algo hay que hacer. Es lo que yo pienso. En Argentina pasa... Pasa similar. O sea, hay... Hay cosas que no te dan. Si no votas. Por ejemplo, en las últimas elecciones donde salió Milei ganador, pues hubo una importantísima tasa de voto, de participación de voto y poca abstención. Mira, me quedó resonando lo que tú decías de Bukele. Y yo estuve leyendo. Y hay un 49% de abstención en las elecciones en las que salió Bukele ganador. Ah, tú ves. 49%. Entonces, ya ahí la cosa cambia y no tiene la misma legitimidad, Bukele. No, tú viste la estadística de la abstención habitual en El Salvador. Sí, sí. La abstención es habitual, pero que un 49% de ese casi 90% que él obtuvo no haya votado, eso es fuerte. Eso es importante de destacar. Es muy parecido a lo que ocurrió aquí con nosotros, que casi un 47% del universo de los votantes no lo ejerció. Más que en el 20, sin haber... Sí, por ejemplo, las cifras históricas son del 2000 para acá, por ejemplo. 23.86% en el 2000, 2004, 27%, 2008, 28%, en el 2012, las del 2012, 29%, 2016, 30%, 2020, 44% en las presidenciales con todo y, ¿verdad? Pandemia, 2024, entonces, un 46% y pico, casi 47%. O sea que ha aumentado, señores, de 2000 para acá, del 23% al 46%. Y creo que lo que ha propuesto Vinicito es interesante. Yo estaría de acuerdo en que se planteen sanciones si tú no votas, porque la gente no tiene conciencia de lo que acaba de pasar. La gente no tiene conciencia de que estamos en un gobierno de un partido único. Pero, señores, el PRM puede hacer con el Estado, con nuestros recursos, lo que le dé su maldita gana. Señores, el PRM tiene una vocación, no es una vocación, y lo ha demostrado en esos cuatro años de administración pasada, a desguazar los servicios públicos, tiene una tendencia a ello. Y es una, y tienen un objetivo con ello, capitalizarlo todo. Ese esquema de alianza público-privada, realmente eso es lo que busca. Y todos, todos los funcionarios, todos los altos dirigentes, la gente que influye aquí, no tiene un concepto ni una vocación de trabajo por el otro. No tiene un concepto de trabajar para la gente desde la microeconomía y desde los planes sociales. No lo tiene. El presidente de la República Dominicana maneja esto y ve el Estado, ¿tú sabes cómo? Como una empresa. Como un CEO. Como vi yo en un artículo que se le hizo en El País, crítico. Dice cosas interesantes, cosas con las que no estoy muy de acuerdo, porque le falta información a esa periodista colombiana, corresponsal del país. Dice, pero dice en su titular que es un CEO, y yo creo que sí, que es un CEO, Abinader. Y lo que ha ocurrido en estas elecciones es grave. No hay congreso. ¿Ustedes saben eso? No hay congreso. Hay un sello gomígrafo ahí. Es más, usted hasta va a extrañar el hombre del maletín, porque no va a haber necesidad de ello. No va a haber necesidad del lobby. Fírmeme eso ahí ya. Apruébeme eso ahí ya. Sin ningún tipo de miramientos. No va a haber debate en ninguna comisión que se forme. Este país es preocupante. Y yo creo que sí. Que esos 46%, ese 46% de los electores que no fueron a votar, no tienen idea de lo que han dejado de hacer. No tienen idea del problema que se ha formado. Nunca en nuestro país un presidente había tenido tanto poder. Sí, mira, tú sabes que... Tanto poder y con la mínima, y con el mínimo apoyo, ¿ah? Porque ya lo sacamos. Con 30%. 30% está gobernando Luis Abinader. Así mismo. Con el 30% del electorado, ¿dónde dice? Claro, claro. Mira, eso va a ser digno de estudio, porque cuando usted hacía la comparativa, por ejemplo, con El Salvador, en El Salvador es usual, o sea, la participación que tuvo Bukele ahora, en la que Bukele ganó, es muy parecida a la anterior. En El Salvador se estila que vaya de un 55% del electorado a votar. O sea, esa abstención de ser de un 45% de un 45% es habitual en El Salvador, a diferencia de aquí. Porque, por ejemplo, según los mismos datos que tú acabas de leer, en las elecciones presidenciales pasadas, en las últimas 5 o 6, tú te vas a dar cuenta que para las presidenciales siempre va en promedio un 70% del electorado a votar. Participa un 70%. Eso se rompió en el 2020, que participó un 50%, un 55, perdón, hubo un 45% de abstención en el 2020, que estábamos sumergidos en una pandemia, un tema de salud, ¿verdad?, que se le adjudicó a eso, ¿verdad?, la alta abstención que hubo. Ahora, cuatro años después, superada esa etapa de salud, tenemos una abstención superior. Fue más de un 45%, en esta ocasión fue casi un 47%, como señala Edwin. A diferencia de El Salvador, aquí creció la abstención, se mantuvo la misma que en el 20% y creció un poquito más, y no hay pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un importante segmento de la población que no está legitimando o validando a ninguno de los partidos del sistema. Y yo, inclusive, tengo un debate aquí hace unos minutos en Twitter, que estoy hablando inclusive con Juan Maracayo y él, que le estoy replicando a Juan, porque él argumenta que no necesariamente esa abstención implique desinterés, o que si hubiesen participado los votantes que no fueron, habría marcado una diferencia en el rumbo electoral. Yo digo, Juan, bueno, Juan, no necesariamente, yo no lo veo así, ¿por qué? Porque cuando un presidente se reelige, si tú me dijeras a mí que no fuera el presidente de mirada del candidato, yo le cumplo el argumento a Juan, pero cuando un presidente se reelige, y apuesta a que la gente a la que él acaba de gobernar le den otra oportunidad, se supone que ir a votar para apoyarlo es la validación de su gobierno. Si de plano, un número importante, rompiendo con el esquema de la estadística, ¿verdad?, trayendo una anomalía al comportamiento electoral, mucha gente decide no ir a votar. Yo digo, es verdad, es verdad, la gente está diciendo que no apoya a ninguno del sistema, pero en principio lo que me está diciendo es que no valida la reputación del presidente. No sé si tú me captas, ¿por qué? Porque de yo estar contento, y yo, bueno, no estoy convencido con ninguno, pero el presidente está haciendo bien, también valida el presidente. Ahora, si no me motivo a ir a participar, ni siquiera para validar al gobierno del presidente, y se mantiene una abstención muy similar a un momento extraordinario de pandemia, que se le adjudicó a eso la abstención, me da a pensar que al igual que en el 2020, independientemente de la pandemia, la gente fue a participar según quería participar. Y en el 2020 no estaba convencida, ni con lo que estaban, ni con lo que venían. En el 20 se adjudicó a la pandemia, pero no, la gente no estaba convencida ni con lo que estaban, que lo querían sacar, o no lo querían seguir apoyando, y fue el grupo que quería sacarlo, ni con lo que venían. Y hoy, en el 2024, cuatro años después, siguen en la misma tesitura. Ni quieren volver con lo que estaban, pero tampoco quieren continuar con lo que está. Y aquí hay una crisis, pienso yo, del sistema político tradicional, donde la población, que no es militante política, le está diciendo a los partidos, no es lo que ustedes dicen, ni como ustedes dicen. Yo pienso, Maracayo, que ese tema de la obligatoriedad del voto es contraproducente, sería para mí un abuso y una violación a los derechos de los ciudadanos, porque el no votar es un derecho. El no votar es una forma de yo expresarme, expresar mi desacuerdo. Una forma de que, aunque un gobierno sea legal, no necesariamente sea legítimo, porque si se obliga el voto, estaríamos obligando a la ciudadanía a que legitime un sistema de partido con el cual no se siente representado. Si yo estoy obligado a ir a votar y no me siento representado por ninguno, el sistema me está obligando a que yo vaya y lo legitime y valide a una gente en la que yo no creo. Y por eso yo no estaría de acuerdo con un sistema de votación obligatorio por ley que eso implique sanciones con el ciudadano. No, yo creo que eso se resuelve habilitando la casilla de ninguno. Habilitando la casilla de ninguno. Esa podría ser una gran opción. Pero que tú pones, es un aliciente, ¿ninguno qué significa? Es lo que tú dices, es la protesta, una protesta. No, no, voy, punto. No, es que... Es que tú me estás obligando a participar, a legitimar un proceso, a yo ir a votar, a yo ir a hacerle fila a un grupo de gente con lo que yo no me siento identificado, pero ¿por qué yo tengo que obligarme de eso? ¿No me he obligado con ninguno? Con ninguno. No voy ya. ¿Es un voto contra ellos? No, eso es legítimo, no voy. Porque esa es mi libertad. Si usted me corta mi libertad obligándome a ir a votar cuando yo estoy de acuerdo con usted... Por ejemplo, si tú hubiera habilitado a ninguno, tú pues estás seguro que Abinader se va a segunda vuelta. Pero tú sabes la cédula y las cédulas que he comprado. Ninguno saca más votos. Ah, no. Si tú me dices a mí ninguno y que yo tenga valor electoral, ahí te lo compro. No, pero es que ninguno no va a hacer voto nulo. No puede tener valor... O sea... No puede tener... ¿Valor electoral? A lo ve. No, pero bueno... Se evita, por ejemplo, por lo menos el negocio ese de comprar las cédulas para que la gente no vaya a votar. Por lo menos algo... No, como quien dijo, lo compran igual. La única forma de tu contrarrestar eso es dándose dudas a casi todo el mundo. Tienes que ya votar, tienes que ya votar obligado. Sí, pero ¿qué quiere decir que tú no la vendas? Que tú te has equivocado, que es como quiera la compra. Vamos a ver, ¿cómo es el mecanismo de comprar las cédulas? El comprar las cédulas es para que no voten, a aumentar la extensión. Y para aumentar la posibilidad de que tienen los recursos, eso es lo que va a incrementar el precio de las cédulas. Porque a ti no te van a meter el precio por no votar, te van a poner una sanción. ¿Cuánto es? ¿Cinco mil pesos? Ah, pues mi cédula vale diez. Ya, lo que va a encarecer es la cédula. No la va a eliminar. Lo que puede mermar un poco el tema de la compra de cédulas es que se entreguen cédulas dientro y siniestra antes de las elecciones. Porque si yo saco cinco cédulas y las vendo cinco veces, me cojo los cuartos y voy y voto. Ya no tiene sentido vender cédulas. Si usted emite muchas copias de cédulas gratuitas durante elecciones, y eso lo hace la Junta. Ahora bien, si el voto por ninguno tiene valor electoral, se podría analizar, pero trae un problema. Vamos a tener ninguno, pero ese ninguno vamos a eliminar el 50% más uno, para que sea una mayoría mecánica. No, no, no puede tener valor electoral. Porque si tiene valor electoral, nunca vamos a tener resultados electorales. Van a haber siete vueltas electorales. Porque ninguno siempre va a sacar un 20 o un 30%. Si tú le adjudicas un 20% a ninguno, por ejemplo, en estas elecciones, ese sin continuidad del presidente baja a un 41, no gana en primera vuelta. Vamos para la segunda vuelta, se presentan quién. Luis y Lionel, hagamos el ejercicio. Y ninguno saca un 30%. Vamos, si no traes la vuelta electoral, o el que saque más votos gobierna. Y si ninguno saca un 40, y Luis saca un 35, y Lionel saca un 20, ¿quién conviene a ninguno? Que no puede tener valor electoral. Entonces, ¿de qué sirve que esté en la boleta como opción? ¿Cómo qué? Pero explícame, dime, ¿de qué sirve? Pero tú me acabas de decir, tú me acabas de decir que el no ir a votar es una muestra de protesta. Claro, no ir, no ir. Pero que se refleje. ¿A dónde? Pero no voy en la abstención. No, que vaya, que vaya, que vaya, que se levante y vaya. Se refleje en la abstención, Maracayo. Hay un 15% no habitual que no fue a votar. Eso ya es una protesta. Mírame, hay un 15% del electorado que acostumbra a ir a votar en las elecciones presidenciales que no fue. Que no fue. Hay 750, 800 mil personas que habitualmente van a votar que no fueron a votar. Pero no es que no es habitual, es que está creciendo. O sea, es que en cada torneo electoral va creciendo. O sea, la animosidad, la animosidad es lo habitual. O sea, la animosidad para votar es lo habitual. Y eso creo que debe ya enfrentarse. Debe ya, sí, yo entiendo que sí, que debe enfrentarse y que debe ser. Pero no ha cancillado ninguno, sin ningún malo para qué. Eso es un aliciente para hacerle el juego a esta gente. Es no ir y punto. Podría ser, yo creo que tiene una, ¿cómo se llama? Una cancillada de ninguno. Es una protesta muy interesante. Pero ¿de qué sirve votar por ninguno si no tiene peso electoral? Dime un beneficio. O sea, tú vas y marca a ninguno. Sacó un 20% de ninguno, pero no vale electoralmente. Es un relajo. Eso es peor. Eso es ponerme de relajo. Porque si yo no voy, no voy. Y mi voto no vale porque no fui. Coño, pero ponerme a ir. A coger una boleta. Marcar a ninguno. Echarla en una valija. Para que no valga de nada. Es ponerme de relajo. Por favor. Ninguno me representa. Esta es La Quinta Pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y la cajita de comentarios. Adiós.